¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los Libra? Vamos a ver. Sobre todo para que trabajéis en él si lo necesitáis en estos momentos. Libra. Bueno, estáis con esta energía también. Mis pensamientos son creativos. Espulso de mi mente todo pensamiento negativo que acuda a ella. No hay persona, lugar o cosa que tenga poder sobre mí porque soy el único pensador que existe en mi mente. Creo mi propia realidad y todo aquel que forma parte de ella. Bueno, estáis en un momento con unos pensamientos muy creativos y esos pensamientos creativos pues también nos van a servir en estos momentos, digamos, para crear pensamientos más positivos. Vosotros, sobre todo, estáis en un momento, digamos, de poder en vosotros mismos. Vosotros sois los únicos que generáis o podéis generar esos pensamientos que os vayan a ayudar en estos momentos. Vosotros, sobre todo, sois los dueños de vuestra mente, como bien dice aquí. Y vosotros sois los que creáis vuestra propia realidad en estos momentos, tanto la vuestra como toda la realidad de las personas que están en vuestro entorno, en vuestras vidas, que forman parte de vuestras vidas. Sobre todo las personas que forman una parte importante en vuestras vidas. Vuestros pensamientos son creativos y también, pues, estáis en un momento que los podéis cambiar, pues, todavía, pues, a mejor, digamos. Gracias por este pensamiento.